Bueno, hace dos días las redes se explotaron con el video donde a Jimena Duque le proponen matrimonio en vivo y a todo color, al mejor estilo de Hollywood, y bueno, aquí está riéndose de felicidad la protagonista de esa película, bienvenida Jimena. Gracias, gracias, estoy muy feliz, como ves tengo una sonrisota. Yo no tengo una sonrisa porque lo que veo es una cosa que brilla, eso hay que ponerse gafas de sol, muestra el anillazo que te ha regalado tu pretendiente, bueno, tu prometido, ya has prometido. Muy prometido, sí. Jay, quería preguntarte, aquí todos empezamos a gritar en la sala de redacción todos los que te conocemos de mucho tiempo y te queremos, al ver esa gran noticia y porque nos tomó de sorpresa, se conocían solamente desde junio, y ahí eso fue. Pues es que el otro día yo estaba pensando y decía, bueno, pero ¿quién dice cuánto tiempo hay que esperar? Claro. ¿No? Muchas veces duras muchos años en una relación, te casas y te divorcias al mes, entonces realmente el tiempo de Dios es el tiempo perfecto, ¿no? Así que tres meses, seis meses, seis años, ¿quién sabe? Bueno, y tres meses fue lo que tú tomaste en presentarlo en sociedad, por decirlo así, que fue en el aniversario de la doctora Polo, esas imágenes las tuvimos aquí en el Robo Vivo, lo llevas ahí de la mano para echarse a los leones. Sí, y a nadie le dije, nadie sabía. Sí, sí. Él se prestó para todo. Sí, él quería, de hecho. Yo sé que esta historia nació el 3 de junio, ustedes estaban en un restaurante y de repente, él se te acercó de la nada. Bueno, de hecho, como, o sea, yo lo vi, ¿no? De toda la gente que había, le eché el ojo, dije, uy, qué guapo está. Y yo estaba como que fuera de esas ligas y no sabía muy bien cómo era que se hacía. Porque hay que aclarar que esto sucedió seis meses después de tu haber tenido tu ruptura anterior. Correcto. Seis meses después. Me dice, hola, ¿cómo te llamas? Y yo, Jimena, y no habla español. Entonces, ahí empezamos, ¿no? A conocernos y desde ahí, bueno, imagínate, ya lo demás es historia. Ay, qué historia tan linda. Bueno, yo sé que él cuando te entregó el anillo, primero creo que te despistó regalándote unos aretes. Sí. Y luego se aparece con el brillante. ¿Cómo lo hizo? Bueno, mira, lo que pasa es que el día que me propuso, que fue el 13 de diciembre, su madre lleva tres años, pues, que falleció. Entonces, el 13 de diciembre era su cumpleaños. Y a él le pareció una fecha muy especial para proponerme matrimonio, ¿no? Me da una cajita, la abro y es una caja de un anillo. Yo nomás lo miré así como que diciéndole, tú me vas a proponer matrimonio aquí, así, con mi mamá y mi hijo, cero romántico. Sí, sí. Y él me lee la mente, me dice, tú estabas pensando eso, efectivamente, era lo que pensaba. Pero bueno, no importa, yo lo abro y sale esta cadenita. Unidas para siempre. Unidas para siempre. Y bueno, de ahí salimos, me dijo, vamos a caminar por el muelle, porque a mi mamá le gustaba mucho caminar por el muelle. Salimos y veo su bote, pero su bote no está nunca en esa marina. Entramos al bote a ver qué era lo que estaba pasando, abrimos la cortina y está... Espérate, la estamos viendo, ¿este es el bote de él? Eso ya fue después que estábamos celebrando. ¿En el bote de él? En el bote de él. Oye, antes que continúe, ¿no tiene un hermano? Sí, sí, sí tiene un hermano. ¿Soltero? No, no, él está soltero. Bueno, pues ya está... Pero busquémosle un tío, si quieres, un primo. No importa, mientras sea así, yo creo que va a haber muchas enfiles esperando. Ay, qué cosa tan bella. Fue hermoso, mira, me leyó una carta que había escrito espectacular y fue un momento muy lindo, estaba mi mamá ahí, estaba mi hijo, mi mamá empezó a llorar, yo empecé a llorar, todos empezamos a llorar, él se arrodilló y yo también me arrodillé junto con él y, bueno, pues nada, fue de verdad mejor de lo que algún día me lo pude haber imaginado. Bueno, ahí te vemos con él y con tus hijos. Con mis hijos. Lanudos y de dos patas, como quien dice. Muy bien niños. Él se lleva muy bien con ambos, ¿no? Muy bien, ¿sabes qué? Que mi hijo nunca, nunca lo había visto tan cómodo, tan feliz. Él hace un año exactamente me dijo, mami, tú un día vas a tener al mejor esposo del mundo. Me lo dijo así. Te dijo eso. Y yo me acuerdo que lo abracé y lloré porque sentí algo muy bonito, ¿no? Y de verdad que los niños tienen una, no sé, es como que ven el futuro, ¿no? Y ese día me dijo, viste, mami, te dije que ibas a tener el mejor marido del mundo. Así me lo dijo. Porque he is the best. Ay, no, me vas a hacer llorar a mí, mira con este cuento que me has hecho. La verdad que está lindo, está lindo. Estoy tan feliz por ti. Y todos los que te quieren, tus fans, todos están felices por ti. Yo sé que sí. Te mereces ser feliz. Y bueno, y ahora próximamente espero poder entrevistarlo a él en español porque sé que le está dando clases de español. Estoy dando clases de español. Hay un videíto, ¿no? Lo tenemos aquí. Vamos a ver el videíto de cómo él desempeña. Te amo por siempre y para siempre. Te amo por siempre y para siempre. Ah, no, pero sí que es bello. No, la verdad es que está tan chévere. Te está yendo tan bien en todo. Y ahora vienes con la serie La Fan de Telemundo. Sí, la comedia, es una comedia romántica maravillosa y están mis compañeras, las adoro, son lo máximo. Y eso va a ser próximamente una comedia romántica que verán próximamente por Telemundo. Así que esperamos que la disfruten todos y que tú sigas igual de feliz. Gracias, gracias. Gracias a ti.